Y si paseo, paseo tan lentamente como puedo Y así este dulce tiempo yo lo empleo Viendo las caras pasar Y si paseo, me agarro alegre de los vientos Y aunque maltrecho sigo el de baneo Son los ecos de algún mar Y aunque todo es bien podrido Empiezo uniendo dos hilos recordándote Y aunque el valle es bien oscuro Este frío hace sentir correr descalzo Te aseguro, es lo único bueno que aprendí Y si paseo como una sombra si se cierne el miedo Como una bomba si ya no hay remedio Viendo balcones pasar Y aunque el valle es bien oscuro Es bello verte reír Si de algo estoy seguro Caen cuatro versos Caen cuatro versos para ti Y así este frío hace sentir bien oscuro Y así este frío hace sentir bien oscuro Y así este frío hace sentir bien oscuro